Tendiendo, ya comentábamos con anterioridad, se está llevando a cabo día a día por las lluvias que todavía anoche tuvimos fuertes hacia el norte más en particular. Siguen apareciendo baches, sin embargo las cuadrigas siguen trabajando todos los días. Está cubierto el bacheo hasta por ahí de noviembre, son contratos que traspasan la administración para que por la nueva administración ya haga su planeación y continúen con el servicio de bacheo. En cuanto a recarpeteo, se sigue trabajando en estos días, yo creo que vamos a terminar el programa a finales de mes. Van a existir para fin de administración alrededor de 407 mil metros cuadrados de carpeta nueva en la ciudad. Es decir, estos trabajos vienen a erradicar de una manera más correctiva los baches. El año pasado hicimos alrededor de 760 mil metros cuadrados, entonces vamos en proporción de 12 meses a 9 meses, 8 meses. Entonces, es una muy buena cantidad que estamos dejando y esta administración que preside en la actualidad aquí la presidenta Manque y que, pues bueno, es un compromiso que tenemos que seguir sustituyendo áreas ya muy delicadas, ya muy fuera de... que ya rindió su producto en cuanto fue construida, entonces es algo que se tiene que seguir trabajando día a día.